El Chávez Macano le pregunta, bueno, el salario, y todos me dicen, no, 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 por supuesto, seguir, eso también está discutiéndose allí en las conversaciones, pero el interés nacional no parece estar dentro del diálogo. Usted ha sido parte de estos procesos de acercamiento con el gobierno. ¿Qué nos puede decir acerca de la efectividad del diálogo? Mira, la primera cosa es el diálogo como concepto. El diálogo es una conducta, una manera de comportarnos los seres humanos, un mecanismo que inventamos los seres humanos para solventar nuestros problemas. Cuando tú tienes problemas con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, con tu mujer, con tus amigos, etc., el mejor mecanismo para solventar esos problemas es dialogar, es hablar. Y el diálogo debería estar acompañado permanentemente de la posibilidad de que la gente reconozca los errores que cometió para que se hayan generado tales o cuales situaciones y que a partir de allí se dialoguen. Si uno puede acometerse diciendo, mira, yo me equivoqué en esto, quiero que conversemos para ver de qué manera arreglamos. Bueno, eso que es una conducta humana no va a desaparecer nunca, independientemente de lo que aquí pase en Venezuela, en términos de cómo los venezolanos que hemos tenido la responsabilidad de tratar ese tema se ha tratado desde el punto político. Yo creo, y lo hemos dicho reiteradamente, que el diálogo ha estado manipulado permanentemente y el gran manipulador del diálogo ha sido el gobierno. El gobierno ha hecho lo que le ha dado la gana con eso, por supuesto, contando con sectores de los diversos que están en la oposición que de alguna manera no le critican o los acompañan en ese tipo de cosas y no pasa nada. Yo he puesto el ejemplo más dramático. El gobierno va a México y en México, ¿quién representa a Acción Democrática? Luis Aquiles Moreno, Henry Ramos. Copey, ¿quién lo representa allá? Roberto Enrique y otros amigos. Cuando el gobierno viene a Venezuela, ¿con quién habla? Habla entonces con Bernabé y habla con Alvarado. Bernabé en representación de la D que está en Venezuela y Alvarado en representación de Copey. Eso es inadmisible. Eso en ninguna parte del mundo se ha dado de esa manera. Ahora, eso es una conducta del gobierno que la practica, bueno, y ellos están en lo suyo. El problema es cómo es posible que los sectores opositores admitan que eso se dé y se la calen. Entonces, allí es donde tienen que ver las correcciones. Claro, es como la esposa que permite que el marido tenga otro. O al revés también. O al revés. Entonces, que eso sea de una manera u otra. Pero eso no solamente se da de una sola manera. Entonces, ¿qué ocurre? La corrección debería venir en términos del campo opositor y debería decir, bueno, vamos por lo menos a ponernos a acuerdo en tener una sola conducta ante el gobierno. Impedir que el gobierno invente lo que inventa permanentemente. Esa palabra de Jorge Rodríguez, el principal negociador del gobierno, es decir, estoy harto. Mira, eso en ninguna parte del mundo. Pero yo los escribo. En esos cuatro gritos en pleno parlamento. Claro, en los procesos de negociación que se han dado, por difíciles que hayan sido. Yo recuerdo, por ejemplo, los procesos de negociación entre los vietnamitas y los norteamericanos, que empezaban a discutir hasta cómo se sentaban. Si era una mesa redonda, una mesa cuadrada, una mesa rectangular, para que no hubiese diferencias en donde hubiese estado sentado cada uno. Bueno, y eso se dio y se dio y avanzó. Pero, por supuesto, con una conducta que permitía que la disposición a dialogar ocurriera. Lo cual no quería decir que no se estuvieran cayendo a tiros allá, porque estaban dialogando aquí y cayéndose a tiros allá. Pero estaban buscando una manera de salir de eso. Y yo recuerdo que en pleno proceso de diálogo estaban saliendo los norteamericanos guindados de los helicópteros y estaban en París hablando los norteamericanos y los vietnamitas. Entonces, el problema es cómo hacerlo. De tal manera que, efectivamente, rinde resultados. Por ejemplo, la mesa. La mesa estuvo discutiendo, o la mesita, como lo intentaron llamar, efectivamente, y tuvo resultados positivos. La nueva elección del CNE, los cambios se produjeron. ¿Dónde se trancó? Bueno, cuando el gobierno le dio la gana de no aplicar la proporcionalidad, que era un mecanismo fundamental. ¿Y qué hizo el gobierno? No, yo no aplico la proporcionalidad. Yo lo que voy a hacer es aumentar el número. Vino la elección. ¿Y quién tuvo razón? Los que decíamos que ahí no había proporcionalidad y que el gobierno iba a cometer un nuevo atropello. Resultado, el gobierno con el 62% se cogió el 92% de la Asamblea. Y la oposición sacó el 32% y le quedaron apenas 10 parlamentarios. Entonces, eso es precisamente lo que hay que revisar porque hay una situación en la cual hay una parte, que es el gobierno, que trata de sacar la ventaja permanentemente al tema del diálogo y un sector, de los que están en el campo opositor, que de alguna manera permiten que esas cosas ocurran. Eso hay que corregirlo. El gobierno debería entender que el diálogo es una cosa para resolver los problemas del país, no para los intereses particulares. Y en el campo opositor debemos entender que el diálogo debería ser amplio, democrático, debería ser con la participación de los otros sectores, de la sociedad civil, debería haber los sectores económicos, debería haber una amplísima participación como fue por allá por el 2001, después de la situación 2001-2002, después de que ocurrió el golpe de lo que se llamó el Carmonazo. Existe una mesa de diálogo muy amplia, todo el mundo participó y es el único ejemplo en el cual se puede decir que hubo resultados positivos. Bueno, hay que reconstruir todo eso, salvando por encima de todo la idea de que el diálogo es una manera de los humanos resolver nuestros problemas y por lo tanto siempre tendrá validez. Se enoja el tiempo, pero voy a leer comentarios de la audiencia. Luis Guerra dice, buenos días, pregúntale al invitado sobre la Corte Penal Internacional que está en fase preliminar. En cualquier momento es llamado al gobierno central que acudir a la sede en La Haya. Y lo voy a unir a esta noticia que surgió en las últimas horas. La política argentina Patricia Bullrich, presidenta del Partido Opositor Propuesta Republicana, adelantó este domingo que presentará un pedido a la DEA, la agencia estadounidense antidrogas, para que detenga a Nicolás Maduro cuando arribe a Argentina en los próximos días. Se tiene previsto que el presidente probablemente asista mañana a la séptima cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC. Ella dice que va a hacer una presentación ante la DEA porque hay un pedido de captura internacional al presidente venezolano por la participación en el cartel de los soles. Dijo en declaraciones radiales, bueno, y la nota de prensa continúa, ella está pidiendo este tipo de acciones. Que quizá sea una acción meramente política, quizá nada de esto pueda llegar a concretarse como en la historia ha ocurrido en otro momento. Pero más allá de eso, ¿cómo estamos siendo vistos desde el mundo? Desde ese punto de vista, la Corte Penal Internacional continúa y avanza sus investigaciones y hay señalamientos muy duros sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela, qué sé yo, y señalamientos de todo tipo. Bueno, yo creo que sobre el tema de la violación de los derechos humanos, aquí no hay ninguna duda sobre lo que ha ocurrido en términos de situaciones de represión, en situación de personas detenidas, el hecho de que incluso se llegue al extremo de que yo estoy preso, llega al tribunal y dicta mi boleta de carcelación y me tienen preso. ¿Sigue preso? Hasta que les da la gana. Ahora, esas son cosas que ocurren aquí en Venezuela. Hay muchachos por ahí militares que están pidiendo huelga de hambre. Sí, huelga de hambre. Hay cualquier cantidad de circunstancias que tú las vas enumerando, se las consigue, la cantidad de presos políticos. ¿El gobierno qué es lo que debería hacer? O sea, si yo fuese Maduro, ¿qué haría? Yo haría una ley, un decreto de amnistía y pondría en libertad a todos los venezolanos que están en esa condición y daría condiciones totalmente distintas. Eso significaría, desde el punto de vista de la manera en que sería percibido este gobierno, un cambio radical. No es esto, ¿no? Ellos no lo hacen porque ellos tienen sus problemas internos y entonces si Maduro decide hacer eso, quién sabe cuál será la factura interna que le van a pasar y prefieren dirimir las cosas de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con todo eso? Bueno, es evidente que situaciones de esa naturaleza, como la que tú señalas en Argentina o de la Corte Internacional, todos son hechos que están allí presentes, que forman parte, bueno, de la política y que en definitiva no terminan en más nada sino en anuncios políticos de tales o cuales cosas que no tienen ningún destino. Bueno, yo imagino que Venezuela, que no es las preguntas que tú me hacías, vista desde el punto de vista del sector, digamos, racional, moderno de la humanidad, dirá, bueno, Venezuela es en este momento un país de locos donde han tenido no sé cuántos gobiernos, han tenido al mismo tiempo dos parlamentos, al mismo tiempo han tenido dos presidentes, al mismo tiempo han tenido dos tribunales supremos de justicia, en este momento están dirimiendo de la manera que es absurda. ¿Cómo es eso que yo llego, un sector de la oposición lo haya hecho bien o lo ha hecho mal, toma la decisión de sustituir en la llamada asamblea del 2015 a Guaidó y nombran a tres personas y entonces la respuesta del gobierno es mandarlas a meter presos. ¿Qué es eso? Es una locura. Ese tipo de cosas son precisamente lo que descalifican y lo que colocan al gobierno venezolano en la condición que una parte muy grande del resto de la humanidad lo ve. Porque, bueno, ¿qué razón había para hacer eso? Simplemente, si tú eres político y es una decisión política, tú puedes manejar eso de una forma distinta. ¿Por qué se tomó esa decisión? Todavía no está claro. ¿Por qué la tomaron? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué quienes designaron a esas personas en esa condición ni siquiera han asumido abiertamente la defensa de esa designación y la controversia que deberían tener con el gobierno? Porque si el gobierno llega y dice, de acuerdo con lo que señaló el fiscal, que yo te estoy acusando de eso porque tú estás usurpando un cargo, ¿y qué pasa con las personas que eligieron a esa supuesta usurpadora? Se supone que también son usurpadores. Entonces, ¿por qué el fiscal actúa de la manera ambigua que actúa? No debería hacer ninguna de las dos cosas. Porque no lo hicieron con Guaidó en su momento. Claro, no deberían hacer ninguna de las dos cosas. No deberían tener una conducta política. Lo que ellos hicieron con Guaidó deberían haberlo hecho con esas personas independientemente de la valoración que tuvieran. Ahora, ¿para qué hacen eso? Para seguir descalificando, para seguir en la controversia en el campo opositor y eso es precisamente lo que hay que evidenciar cada vez que el gobierno tome una decisión de esa naturaleza. Felipe, se nos da el tiempo, pero respuestas más cortas, por favor. Escribe por acá Melgis12. Buen día. Está Mujica de acuerdo con el bloqueo de los más de 35 mil millones de dólares de Venezuela por los Estados Unidos. Y vuelve a preguntar, ¿con qué derecho? Que no es un problema de estar de acuerdo o no. ¿Qué es lo que ocurre? Los errores del gobierno venezolano han llevado a ese tipo de actitudes. Por supuesto que nosotros hemos estado abiertamente en contra de medidas y en contra de bloqueos. ¿Por qué? Porque desde la experiencia de Fidel Castro para acá, en los años 60, todas esas decisiones en contra de estos gobiernos autoritarios les sirven de pretexto a esos gobiernos para justificar. ¿Por qué el gobierno dice que no puede pagar salario? No, porque las sanciones y las medidas, eso es mentira, pero lo utilizan. Porque es la manera de echarle la culpa al tercero, al imperio. Y entonces, con el bendito discurso de que el imperio es el culpable porque no nos dan los reales y no podemos pagar, justifican toda su cadena de desastre que hacen aquí. Por eso que las medidas, y eso los venezolanos que en su momento las pidieron en un plan determinado, un plan de esos irresponsables que ha habido tantas veces acá en esta etapa, bueno, al final lo que hacen es crear una condición en la cual quien se ha desfavorecido, paradójico pero es así, es el gobierno buscando la justificación con el enemigo externo. Más comentarios, J. Franco D45 dice, buenos días, el expropie se provocó la fuga de capitales e inversión, profundizando una crisis que ya existía, muy bueno vivir en la democracia que votaron, viernes negro, recada y crisis financiera del 94, deben recuperar la confianza y dejar las rencillas y organizarse, mientras que José Rodríguez dice, señor Musguica, buenos días, ¿usted cree que a nosotros se nos olvidó la última cola? Yo no creo en las oposiciones y muchos como yo tampoco. ¿Qué será lo de la última cola? Fue una promesa que hizo la oposición cuando había colas en Venezuela, si mal no recuerdo fue, bueno voy a atribuírselo acá pero con derecho a la duda, creo que fue Ramón Jalú que dijo que iban a ser la última cola, o una campaña que hizo la oposición que ya no se iba a hacer más cola, que si ganaban en la Asamblea Nacional ya se acabaron las colas. Eso fueron las consecuencias de lo del 2015. Fue una cuña de televisión y todo, creo. Claro, eso fue un grave error cometido porque la oposición de aquel momento debió, quien ganó la Asamblea, que la ganaron de la manera que la ganaron. ¿Por eso que iban a sacar a Maduro en seis meses? En seis meses, después el otro dijo que era el gobierno no sé qué diablo, etc. Todo eso fue una cadena de errores que terminó en la presidencia interina. Yo recuerdo que nosotros dijimos cuando nació... Y en el desacato de la Asamblea en el que... Claro, en lo que nació la presidencia interina, casualmente, en un aniversario del Macro, creo que hace tres o cuatro años, nosotros estábamos comentando en la juramentación del guayudismo, ojalá, cuando esto lo juramentemos, perdón, cuando esto lo evaluemos, el año que viene no estemos tres pasos atrás, sino diez pasos adelante. ¿Cuál es la evaluación? No estamos tres pasos atrás, estamos como mil quinientos pasos atrás. Ahora, eso que está dicho allí, bueno, por supuesto, esas falsas ofertas, esas promesas de cosas que no se pueden cumplir. Yo recuerdo que en aquel momento nosotros hablamos con quienes dirigían esa Asamblea, y dijimos, no cometan esos errores, concéntrense en lo que después le dimos a Guaidó, convoquen a la unidad, convoquen procesos en los cuales nos consigamos, y no sigan haciendo falsas promesas que no nos llevan a ninguna parte. Eso hay que reconocerlo y recuerdo.